Hola a todos, hoy les traigo el unboxing de Grand Austria Hotel, como quieran Originalmente este juego no me llamaba nada la atención, pero últimamente los euros han sido un poquito más llamativos para mi bolsas, me imagino que esto es de cada jugador, muchos dados son de madera estos son malos componentes, el juego no es un juego barato, creo que el precio es 40 o 50 dólares tal vez esto se supone que es café, strudel, lo rojo, café, strudel y cuál es el rojo, no me recuerdo café, strudel, no me recuerdo qué son, pero se supone que son comidas o bebidas cubos, para nada parecen lo que se supone que son, son exactamente iguales, la distribución cambia de lado a lado, me imagino que tal vez todos tienen alguno en común, si todos tienen este mismo lado, si lo quieren hacer un poquito más formal todos bajo las mismas condiciones el reglamento a colores y vamos a ver, aquí está, tenemos café es color negro, blanco es pastel, rojo es vino y strudel es el café claro, porque obviamente esto parece vino, café, strudel y pastel algunas cosas que ponchar, realmente no son nada llamativas, son puertas, que si les damos las vueltas, están las puertas cerradas, y una de cada color que vamos a ir poniendo en nuestro hotel, ok, entonces no les voy a mostrar mayor cosa de eso, tenemos un tablero central, no central, tal vez este es donde vamos a tener las acciones, vamos a lanzar los dados, vamos a agruparlos y después vamos a tomar la acción de un grupo de dados que nos va a permitir, por ejemplo aquí, puedo tomar strudel o pastel siempre y cuando la cantidad strudel que tome sea mayor o igual a la cantidad pastel y esto es de acuerdo a la cantidad de dados que hay aquí, si hay dos dados aquí tengo derecho a tomar dos y la combinación yo la decido respetando esa regla, aquí es algo similar solo que vino o café, aquí creo que me permite tomar puertas y asignarlas o alistar cuartos, esto me permite ganar dinero o ganar beneficios del emperador, este me permite reclutar trabajadores a mi hotel y este de aquí no tengo ni la menor idea que es, así en resumo, aquí tenemos otra cosa que hay que ponchar, estos son los dados que, ah ya me recordé, este de aquí me permite gastar todos los dados, quitar un dado número 6 y me permite relanzar todos los dados que yo quiera, una cuestión así, hay que pagar, este es para llevar el control de turnos, porque se juega, voy yo primero, luego va la siguiente persona, luego esa misma persona y yo de regreso y aquí están por color de acuerdo a la cantidad de personas algunas referencias adicionales, no sé que son formas de ganar puntos, tal vez a lo largo del juego yo creo que es un poco de evitar que sea monótono el juego y que cada juego sea distinto ya casi vamos a terminar, el torso tiene a un señor y una taza, aquí vamos a ir poniendo creo que estas las dos Z que tenemos ahí para ganar distribuir puntos en la primera, segunda y tercera ronda me imagino que va a estar asociado aquí, ganamos puntos en A, ganamos puntos en B y en C vamos a jugar a lo largo de siete rondas y aquí van a ir apareciendo nuestros posibles invitados y el costo de atraerlos a nuestro hotel, así que por el momento todo muy simple vamos a abrir algunas cartas, esto va a ser, debería ser rápido este unboxing realmente no hay mucho que ver y no quiero ponchar cosas y mostrárselas y realmente no son no son muy entretenidas de ver, creo que solo con verlas miren, ni siquiera viene inserto, lo cual es genial en un juego de este tipo porque un mal inserto yo igual lo descarto, en cambio aquí por lo menos yo sé que puedo venir y ordenarlo a mi gusto cartas, estos son nuestros posibles inquilinos y aquí está el requisito que tenemos que llenar para obtener el beneficio creo que estos son los puntos que nos van a dar y algún beneficio adicional y creo que los colores también nos dan información adicional pero no sé exactamente qué quieren decir y hay algunos que hacen referencia a algunos juegos tal vez reconozcan alguno de estos Marco Polo y creo aquí está, caverna hay referencias a varias cosas ahora estos, tal vez esta es la forma de ganar puntos extras, no estoy muy seguro y se puede hacer random y algunas cartas de referencia que siempre es bienvenido vamos a abrir el último set de cartas que aparentemente contiene a los trabajadores y tal vez algunos inquilinos adicionales vamos a separar esto sí, ahí algunos adicionales y aquí están nuestros trabajadores pagamos el costo y lo podemos tener en juego y hay algunos que son de un solo uso y se usan con acción relacionada estas por ejemplo es de uso indefinido cada vez que logro satisfacer las necesidades de un cliente color rojo creo que me da más dos dólares y hay de todo creo que al inicio del juego empezamos con uno y no tenemos una mano de estos y podemos ir siguiendo contratarlos a lo largo del juego así que en esencia eso es el unboxing de Grand Austria Hotel muy rápido, muy directo, muy simple y prefiero hacer así los unboxings cuando lo que hay que ponchar realmente no es nada del otro mundo todos estos son iguales solo los voy a meter en una bolsa ya y esto ustedes ya lo vieron y lo hago a la vuelta por si tienen duda la cantidad de jugadores y cómo funcionan así que listo eso es gracias por acompañarme les recuerdo que pueden visitar nuestra página de Facebook para estar al tanto de las noticias del canal saber qué se viene qué vamos a lanzar qué videos estamos grabando y por supuesto que estén informados de los sorteos y para participar en esos sorteos ¿qué hay que hacer? muy simple, muy fácil tienen que ingresar al portal de Patreon de nuestro canal los links están siempre abajo en el área de descripciones ¿qué es Patreon? Patreon es un portal que permite a usuarios o a creadores de contenido como yo recibir apoyo de ustedes y ese apoyo se traduce en plata para el canal esa plata la utilizamos para varias cosas mejorar nuestro equipo pronto estaremos cambiando la cámara por ejemplo y para poder hacer sorteos mensuales hace poco sorteamos la verdad los sorteos funcionan diferente a un sorteo el ganador escoge su juego y el último ganador se llevó Arcadia Quest que es un excelente juego un juego muy grande o sea que es con muy buenos componentes y tenemos muchos más que ofrecer así que nuevamente gracias por acompañarme hasta la próxima Gracias por ver el video.